Nos encontramos en la zona sub de Vitoria, en las inmediaciones de las huertas de Olarifo. La propuesta se centra en dar continuidad a este videogorri enmarcado en el anillo verde. En este cruce de la carretera que va hacia el puerto de Vitoria, se incorporaría además un semáforo para garantizar la seguridad vial. Como se observa, la acera también se acaba y se propone alargar la misma. En esta zona de parking se necesitaría un paso de peatones para dar continuidad al itinerario peatonal hacia la senda. El videogorri seguiría paralelo a la carretera hasta este cruce, donde además de dos carreteras, reaparece también la senda peatonal. Aquí, el videogorri giraría hasta enlazar con el trazado del videogorri ya existente que lleva hasta la calle Iturritsu. Por último, se considera necesario dotar de iluminación al recorrido, así como incorporar algunos bancos y merenderos en esta zona de esparcimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!